Cómo cuesta volver a casar Porque sé que tú ya no estarás Cómo cuesta soportar la tristeza Que abunda en esta habitación Y me parece haberte visto en la cocina Y me parece haber escuchado tu voz El silencio y los recuerdos me confiran Que te has marchado mi amor ¿Dónde estás corazón? Vuelve que yo necesito tu amor ¿Dónde estás corazón? No me dejes morir por favor Solo quiero decirte una cosa En el mismo sitio yo estaré Por si algún día decides tú volver Cómo cuesta pasar un día Sin un día en esta habitación Y me parece haberte visto en la cocina Y me parece haber escuchado tu voz Y el silencio y los recuerdos me confirman Que te has marchado mi amor ¿Dónde estás corazón? Vuelve que yo necesito tu amor ¿Dónde estás corazón? No me dejes morir por favor Solo quiero decirte una cosa Que en el mismo sitio yo estaré Por si algún día decide tú volver Dime dónde estás Vuelve por favor Dime dónde estás Dime dónde estás Vuelve por favor Vuelve que te necesito Recapacítate lo suplico Vuelve por favor Luisito Luisito El gemelo Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve por favor Patatí Vuelve por favor Vuelve por favor Puro sabor Asuncio Vuelve por favor Vuelve por favor Por favor Avá